La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Yuli, nosotros nos dedicamos a investigar leyendas urbanas. ¿Te gusta? No está mal, ¿eh? Tú no sabrás una leyenda sobre una niña, ¿no? Está por aquí cerca. Mira esto que te decía. Qué chungo. Pero qué pinta de técnico tiene que tener esto por la noche, madre mía. ¿Has dicho que no quiero que salgáis fuera? Mierdenme ya ese ruido. ¿Y si es la niña, qué? ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!